Música Cuando al panteón ya me lleve No quiero llanto de nadie Solo que me esté cantando La canción que más me agrade El luto llévenlo dentro Teñido como en la sangre Música Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Por eso quiero y me lleven Con una banda tocando Canten no lloren muchachos Que yo les voy a estar gozando Música Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Música Adiós tan lindas mujeres Adiós hermosos lugares Adiós si brinden señores Ya terminaron mis males Música Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Música Y aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales De aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Música Música